Buenos Días Buenos Días Como nuestros amigos del gimnasio Quinta Avenida Mi estimado César, buenos días y bienvenido Buenos días, gracias por la oportunidad que lo está dando de nuevo Venimos a dar una presentación de boxeo chino y boxeo Lo he deciso del boxeo, la cuerda, la sombra y los calentamientos Mi amigo Steven lo va a hacer Ok, y con Yuri vas a hacer boxeo chino Pero antes de ello, hablando, ¿qué es eso? ¿boxeo chino? Boxeo chino es boxeo con patadas Son unas patadas fáciles de hacer Las run house Y las patadas frontal Y vas con golpes Cada combinación termina con una patada Oye, ¿esto a quién va dirigido? Por ejemplo, porque una cosa es aprender a boxear Pero ya cuando ya va esto con patadas Hay que tener un equilibrio Hay que tener un buen dominio De tu eje de cuerpo ¿Esto quién lo puede practicar? ¿Alguien que ya tiene experiencia? ¿O cualquier novato que dice Yo quiero ir al gimnasio de boxeo Quinta Avenida Quiero empezar a practicar esto También esta persona puede? Claro, cualquier persona puede ir No importa la edad Todavía ellos pueden aprender No importa la edad Con la enseñanza ellos van a aprender Con el entrenamiento Van a agarrar experiencias Y van a ir agarrando La flexibilidad de las patadas Y los golpes Ok, por ejemplo, me acuerdo en el caso de Yuri Yuri nos comentaba Que ella ha tenido una práctica De la disciplina de lo que es Las artes marciales mixtas A ella le ayuda bastante El hecho de practicar Bueno, ella se involucró en boxeo Para aprender, obviamente Y tener más herramientas Dentro de lo que es el octágono Pero el hecho de también El practicar bien las patadas A ella pues obviamente va de la mano Agarra fuerza, le permite Y a todas las damas También el poder tener esa oportunidad De poder tener el conocimiento De utilizar los pies y los brazos Pues que mejor con experto Ok, vamos a hacer la demostración Y al mismo tiempo Esteban nos va a hacer sombra ¿O cómo va a hacer? Sí, vamos a estar nosotros Haciendo la patada y el boxeo Ok, primero entonces Empecemos con las patadas Para luego nos diga Lo que va a hacer Esteban Para que sepa Nuestro amigo estudiante Que cuando lleguen al gimnasio También van a aprender A usar cuerda Hacer sombra Y ejercicios que son Específicamente de boxeo A ver Haciendo la demostración Pues que va a hacer ahorita Esto es boxeo chino ¿Verdad? Vente para acá Esteban por favor Ok, vamos a ver entonces Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo Lo que es Los ejercicios De boxeo Pero incluyendo con patadas Donde obviamente El practicante Va a tener la agilidad De poder Tener el equilibrio De su cuerpo Involucrar sus golpes Con los brazos Pero también Aprovechar La destreza Con las patadas Que pueda Al oponente Recuerdo El gimnasio Quinta avenida Ahí está apareciendo Los números telefónicos En pantalla El gimnasio boxeo Para que usted pueda Involucrarse Y el poder ir a practicar Ya mencionaba César Que cualquier edad No hay problema A partir de los cinco Creo que me decía La vez pasada Y de igual manera También hombres Y mujeres Pueden tener la oportunidad De poder llevar a cabo Este entrenamiento Para poder tener Una agilidad De destreza Y también resistencia Y el buen equilibrio Y uso Y la coordinación De golpe Como estamos viendo Que Yuri La está demostrando Ahorita Patadas Y también Utilizando El jab Y también El gancho Ahí vemos Todo este ejercicio Que usted puede llevar a cabo Con un excelente entrenador Como es nuestro invitado César Velázquez El cual es del gimnasio De boxeo Quinta avenida Y ya por acá Con este día Vamos a hacer una demostración De lo que es Ejercicio que usted puede hacer De boxeo Ok César Vente para acá Y antes ya vi que César Ya va a salir volando Con esa patada Oye César ¿Cuánto tiempo es la rutina? Por ejemplo En ese tipo de ejercicio ¿Cuánto más o menos Tiene que practicar El Nuestro mi utilidad Que llegue Obviamente a emplear Este tipo de técnicas ¿Cuánto tiempo? El entrenamiento Puede durar una hora ¿Una hora? Ok Esto le va a permitir Al inicio Obviamente puede ser Que se equivoque No va con la fortaleza Pero ya con el paso del tiempo Va a ganar esa resistencia Esa fortaleza Porque se cansa Si uno da golpes Te cansa Ahora golpe y patada Cansa más Claro, claro Cansa más Pero El entrenamiento Un poco más Un poquito más Fuerte Porque vamos a Poner patada En la técnica Ok Entonces Pero con el tiempo La gente va a ir aprendiendo Excelente Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Llega alguien nuevo Y hay veces Vos miras que alguien Que practica cuerda Tiene una agilidad tremenda No solo de saltar Sino también Hacer movimiento ¿Qué te permite físicamente? La cuerda Es El movimiento De De los laterales Ok Le ayuda Le ayuda a las piernas ¿Me entiendes? El reflejo Ahí vemos todo lo que va a agarrar Al practicar cuerda ¿Estamos listos, Steven? Cuando tú quieras, pues ¿Cuánto llevas practicando esto? Vente para acá Antes de que me sea Dos años Dos años lleva ¿Esto lo haces por hobby O te quieres involucrar también Para poder ser Amateur o profesional? Me vida como una rutina Ok Excelente ¿Y al inicio sabías utilizar la cuerda? No ¿Aprendiste, Ignacio? Aprendí con César Excelente Porque nos da miedo caernos, ¿verdad? Al inicio Sí, claro Ok Pues vamos a darte un interespacio Porque esto también requiere de espacio Y pues Ahí te pegan, Yuri Estamos viendo Bueno, estamos viendo el uso de la cuerda Y es lo que le estaba diciendo a César El hecho no solo de saltar Sino también Cómo hacen los movimientos con la cuerda El cual se ve la agilidad Y la estrés Y la coordinación de cuerpo y ojo César, vente para acá Para que nos explique, por favor Para mí tenemos aquí Lo que está haciendo Steven Esto lo decía Steven Lleva dos años Al inicio le costaba Pero lo fue adquiriendo con el tiempo Con el tiempo Yo lo ponía a saltar así Un ejercicio Es para aprender a hacer cuerda Un ejercicio normal Y Esto también te ayuda a bajar de peso Sí Esto ayuda a bajar de peso Porque es cardio Es como que estés corriendo Ok Estamos viendo entonces ¿Cuánto tiene que hacer de cuerda normalmente? Veinte minutos Veinte minutos de cuerda Ok Veinte minutos de cardio Veinte minutos de cardio Correcto Ok, excelente Mi estimado Steven Ahora nos vas a hacer sombra Dicen, ¿verdad? Ok Ahí le das, por favor A César ¿Esto es otro entrenamiento? Sin peso Ok, vamos a ver Ok, ¿para qué sirve la sombra? Aquí estamos viendo Uno cree que va a practicar boxeo Y va a tener un oponente No, primero tiene que aprender a hacer ello ¿Qué es esto? La sombra sirve para dar reflejo Velocidad Soltar su hombro Y Más para Para Cardio también Sirve para cardio Para aprender a tirar los golpes bien Ok Y esto lo hacen Cuando decimos sombra Obviamente porque se mide su hombro Pero también lo hacen en frente de un espejo Correcto Esto le puede hacer Solores Si no Si abren mucho los codos ¿Me entiendes? La sombra es para 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 La velocidad Y también para conocer si está haciendo bien la técnica Como ya decía vos al inicio Ahora Una consulta César ¿Cómo es el proceso? Llega un novato a tu gimnasio Y quiere empezar a practicar ¿Qué es lo primero que hace? Pues la verdad Lo que yo hago Es Lo pongo a un espejo Y le comienzo a enseñar los golpes Ok El jab, la derecha, el cruzado, el cruzado de derecha, el áproca de izquierda, de derecha. Para que empiece a hacer y conocer el tipo de sombra. Un, dos, cruzado, áproca, ¿me entiendes? Comienzan a hacer su golpe. Ok. Luego de hacer bien el espejo, ¿qué hace? ¿Qué sería el siguiente paso? Primero, ¿cuánto tarda la rutina? La rutina puede ir hasta como unos 30 minutos ahí, después yo lo macoteo para que vayan aprendiendo los golpes, ¿me entiendes? Sí. ¿Y esa coordinación de golpe? Sí. Primero, pues, hacer calentamiento, ahorrar los calentamientos. Ahora un poquito de calistecnia, lo que vemos que hacen dentro de lo que es Ignacio. Esto es esencial. Muchos creen que solo es subirse un ring y pelear. Esto es esencial para conocerse bien, conocer su cuerpo, conocer también si tiene la agilidad de poder tener esa coordinación de golpe y pie. Sí. El calentamiento, pues, es para la flexibilidad de cintura, hombro, pierna y le ayuda, pues, a tirar los golpes mejor porque aún no está suelto. Ok. ¿Esto lo hacen mujeres y hombres? Sí, mujeres y hombres. Ok. Oye, mi estimado César, ¿dónde está ubicado el gimnasio? Del semáforo de la vista, 30 metros arriba, de la colonia Morazán, casa 7. ¿Qué pasa? Lo mencionabas que tenían dos horarios. Sí, tenemos un horario de dos, pues, de dos a cinco para niños de tres a siete años, ocho años y también tenemos, también pueden llegar a esa hora adultos también, mujeres que quieran entrenar. También tenemos el horario de cinco a diez. Excelente. Estamos bien. Entonces, ¿qué tienen el horario adecuado para el tiempo de la persona? Para el tiempo de la persona que trabajan, que salen a las cinco, a las seis. Yo estoy abierto de cinco a diez. Ok. PM. Bueno, y ahí está en pantalla los números que aparecían para que usted pueda pedir mayor información y conocer más acerca del gimnasio de boxeo Quinta Avenida que nos están acompañando esta mañana. Mi estimado Estíguez, muchas gracias. Mi estimado Yuri, muchas gracias. Mi estimado César, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos está dando la segunda vez que venimos. Pensamos venir, pues, otra vez si nos invitan y gracias. No, gracias a ustedes por traernos esta opción para poder platicar una disciplina deportiva y el que sepan que el boxeo le va a ayudar no solo en su condición física, sino también en poder tener estas herramientas para poderse defender y además en su seguridad y en sentirse usted con una gran confianza. Es parte de lo que le ayuda el boxeo. Así que terminamos la revista. Lo espero mañana a ocho en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. ¡Feliz día!